Por una ciudad comprometida con el cuidado responsable de los animales de compañía. Un mensaje de la Universidad Nacional de Colombia y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, con producción del Grupo de Investigación en Estudios Humano-Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional. La base de una buena salud es una buena nutrición. ¿Te has preguntado de qué calidad es el alimento que le das a tu animal? Ten en cuenta esto y los requisitos nutricionales de tu perro o gato a la hora de escoger el alimento más indicado. Su salud te lo agradecerá. El alimento seleccionado debe cumplir con los elementos necesarios para el desarrollo de tu animal. Si no quieres brindarle concentrado, puedes acudir a una veterinaria para establecer una dieta equilibrada para cada animal, dependiendo su edad, especie y tamaño. Recuerda que perros y gatos son animales carnívoros, no pueden ser vegetarianos. Sin embargo, hay alternativas a los concentrados. Existe la comida húmeda y otras ofertas de alimentos naturales y balanceados. Aquí te dejamos algunos alimentos tóxicos o no recomendados para perros y gatos. Te habla el Dr. Alberto, médico veterinario de la Universidad Nacional. Si quieres saber cómo ayudar, te invitamos a ver los videos que tenemos para ti. Por una sana y armoniosa convivencia, comprometámonos con nuestros animales.